Ok, hola Andrea, vamos a revisar tu blog. Lo primero que vamos a revisar es el título, Dos mundos hablando, y lo que entiendo es que vas a utilizar el blog para tanto el idioma español como el idioma francés, además lo indicas muy bien en tu inicio, en el texto de inicio de este blog. Otro aspecto que noto es que cumpliste o seguiste las instrucciones de tener tres páginas, una para la introducción, la presentación, el otro para tus podcasts y el otro para el proyecto. Vamos a revisar la primera página. Fíjate, esto acá no es necesario porque no es una entrada, esto está simulando ser una página donde tú presentas tu proyecto. Si lo puedes ver acá, fíjate que yo no tengo ningún título para esta entrada, ok, simplemente se la elimino. Luego tienes acá tu, ok, muy bien, tu descripción. Acá tú colocas el audio, el audio se debe ver como este. Acuérdate que yo les indico en el tutorial que coloquen el player utilizando el código embebido del audio. Allí también les muestro cómo hacerlo. Por favor, haz el ajuste en esa parte. Luego tienes tu imagen acá, muy bien. Y acá entonces tienes la misma información, entiendo, pero en español. Aunque acá, ok, sí, la imagen lo que nos indica es que dar clases y enseñar te da mucha satisfacción. Muy bien. Muy bien. Vamos con tus podcasts. Y lo mismo acá, fíjate, acá no son enlaces. Es colocar los players utilizando el código embebido de cada uno de ellos. Te lo voy a mostrar acá. Entonces, por favor, haz el ajuste, tal y como han hecho todos tus compañeros, es colocar el player en esta página, ok. Y por último, tu proyecto. Ok, muy bien. Aquí tienes la descripción del proyecto. Tiene que ver con el uso de las oraciones condicionales, entiendo bien. Bien. Ahora, fíjate que tienes una imagen con un enlace acá. No sé qué hace este enlace acá. Si es para todo lo que tiene que ver copyright, derecho de doctor, hay un problema allí. Así no se identifiquen las... no se protege la imagen de otro doctor. Haz la revisión, por favor. Yo te recomiendo más bien una imagen con licencias Creative Commons, porque utilizas la imagen sin ningún problema y además tiene una licencia que puedes utilizar. Está dirigido a adolescentes y adultos. Muy bien. Y entiendo que ellos van a grabar, los participantes van a grabar una serie de oraciones. Ahora, la pregunta es, ¿con qué lo van a grabar? Porque no lo identificas en tu descripción, ok. No se ve allí en el procedimiento. ¿Van a utilizar el TASER y qué van a utilizar? Y otra cosa que no se ve dentro del proyecto, ok. Una vez que han hecho la grabación, ¿qué van a hacer con eso? ¿A dónde lo van a subir? Luego, ¿qué se va a hacer con eso? Los compañeros lo van a escuchar, van a dar su opinión al respecto, su feedback. ¿Qué se va a hacer con eso? Por favor, revisa de nuevo tu descripción del proyecto y agrega esos elementos que te estoy mencionando, ok. Por cierto, que a veces no es necesario para este tipo de blog que simula una página web colocar comentarios, pero bueno, ya eso sí te lo dejo a tu criterio, ok. Deja de mostrarte acá, de todas maneras para que veas, este es el About Me, ok. Aquí está la descripción, el por qué, para qué. Aquí está la explicación de por qué la foto, en tu caso está muy bien, es muy claro el por qué la imagen. Aquí están los players de los audios grabados. Y por último, la descripción del proyecto, como ves, no tiene para hacer comentarios. ¡Gracias!